Hoy estamos en la Plaza San Martín, aprovechando el Día de los Enamorados para brindar información acerca de noviazgos violentos. Para que entiendan que estar enamorados no es control del uno al otro, que estar enamorados es dialogar, es respetarnos, es respetar nuestras propias libertades. La violencia puede ser psicológica y lo que queremos pedirle a aquellas jóvenes que creen estar pasando por una situación de noviazgo o de pareja violenta, tenemos en la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad el 0800 66 Mujer o 0800 666 8537. Allí las chicas van a recibir el llamado, puede ser anónimo, no tienen por qué dar su nombre, pero la van a orientar y asesorar sobre los pasos a dar. En los barrios de la ciudad están los centros integrales de la mujer con profesionales que las van a recibir y las van a orientar ante una pareja o una joven que está pasando por una situación de violencia.